En el día de ayer, Huggy Cuggy vino a mi casa y después me asustó saliendo de la televisión, aunque creo que fue como una especie de alucinación o no tengo ni idea. Bueno, lo de que vino a mi casa no, esos fueron efectos especiales. Deja un like si te está gustando esta maravillosa serie y sin nada más que mencionar, vayan por sus palomitas, por algo de tomar, porque vamos a continuar la historia de Poppy Playtime capítulo 3. Ya estamos por aquí amigos, despertamos de la alucinación, se supone, aquí hay un elevador, Huggy Cuggy nos atrapó y creo que debemos de venir por acá, interesante, ok, acá se escuchó algo raro, de este lado hay alguien, de este lado hay alguien en esta habitación, está interesante eso, a ver, aquí tenemos un cartel de Mommy Long Legs y simplemente se escucha estática, no se escucha nada. Eh, Daddy Long Legs, ¿qué nos tienes que decir? Estática también, ok, es un robot, no al parecer. Hmm, pues hay un montón de cosas por aquí y hay un hueco, supongo que debemos de ir por acá. Ah, mira, 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 tenemos la máscara de gas, ¿no la podemos agarrar o sí? Ah, sí la podemos agarrar, ok, tenemos ya la máscara de gas. Eh, podemos pulsar y equiparla con la F, por ejemplo, aquí hay gas rojo, no podemos pasar, ¡ay, ay, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo, póntela! Ah, perfecto, hijo de su madre, aquí hay gas rojo, entiendo, pero por ejemplo, nos acercamos y como que nos están lanzando más gas, no sé si Catnap nos estará viendo, pero este gas es el que utiliza para dormir a sus víctimas. Por acá tampoco podemos pasar, interesante, a ver, algo debemos de hacer con esto, ¿no? Por algo nos lo pusieron, por aquí no podemos tirar ni agarrar nada, entonces algo debemos de hacer con esto. Vamos, vamos, a ver, ¡ah, sí podemos, sí podemos, sí podemos agarrarlo! Ah, sí podemos, perfecto, a ver, creo que le, se da cuerda, se da cuerda, ¡ah, increíble! Vamos a derrumbar eso, comienza despegue, 5, 4, 3, 2, ¡ahí está, despegue, perfecto! Muy bien, pasamos por acá, destruimos todo, ah, mira, hay un hueco por aquí arriba, el punto es cómo carajo vamos a subir. Ah, mira, mira, hay una mano justamente, ¡ay, me la tengo que poner otra vez porque si no me voy a morir! Ok, hay una mano aquí, entonces podemos saltar, espérate, no puedo, ¡ah! me fui por atrás, ¿dónde está? no la veo, ahí está, perfecto, listo. Hemos subido, me quito esto, creo que ya no es necesario, estamos en una especie de lavandería, están aquí lavando dinero, ¿no? Ah, no, están lavando peluches, increíble, ok, entonces, uy, no me ubico, ¿qué hay por acá? Interesante, tenemos, ah, tenemos esta puerta, entramos a este lugar, es donde mismo, ¿no? ¡Ok, ya vieron esto! Es donde se escuchaban ruidos, yo creo que había alguien por acá, yo creo que era catnap, estoy seguro que era catnap, se escuchaban ruidos por este lado. ¿Eso es una mano? Es, la podemos, no, tenemos de encontrar la manera, ah, mira, podemos agarrar esto, perfecto, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Entonces ya podemos pasar, por aquí no hay nada al parecer, interesante, tenemos que venir para este lado ahora, sí, ¿verdad? Ok, estos dormitorios están... ¡Estoy escuchando sonidos! Acabo de pasar alguien por aquí, acabo de pasar, acabo de pasar alguien por este, por este lugar, estoy segurísimo. ¿Por aquí puedo entrar? Oh, wow, acabo de escuchar pasos, literalmente, hay alguien aquí conmigo, pero no logro descifrar quién carajo es. Abrimos la puerta, tenemos una batería por aquí, ok, perfecto, ah, ya la agarré, la agarré sin ver, ¿no? Como Ronaldinho, le vi así el pase sin ver, impresionante. Aquí tenemos que es como un elevador, necesitamos otra batería, bien, vamos a buscarla, está demasiado grande este hotel. Mejor este por acá, watch out. Ok, dice que tengamos cuidado, no veo nada. Hay otra puerta por aquí. ¡Oh! ¡Oh, qué carajo! Kissy Missy, no me la container, ¿está Kissy Missy por aquí? ¡Hola! ¿Por qué no me...? ¿Por qué no puedo pasar? Literal, está Kissy Missy aquí. ¡Vean! Está viendo una foto de una niña. Ok, entonces Kissy Missy es buena, porque si no ya nos hubiera comido, ¿no? ¡Cómeme la chota, Kissy Missy! Aquí está este lugar, entonces lo que escuchábamos era Kissy Missy, supongo. Por aquí hay unas escaleras. A ver, piensa, Master Sensual. ¿Esto lo podemos agarrar o no? No. Por acá podemos venir, está tapado. Entonces el único lugar es regresar, ¿verdad? Vamos a intentar regresar, a ver si descubrimos alguna batería o lo que sea. Porque necesito una batería justamente para abrir lo demás. Pero el punto es de que no sé dónde está. ¿Esto no podemos quitarlo? Ah, ok. ¿Podemos lanzarlo para allá? No, está completamente tapado aquí. A menos de que hagamos esto... Ah, podemos bajar. Ok, qué gilipollos soy. Perfecto. A ver, ya descubrimos que Kissy Missy está del otro lado. ¡Esta es una puerta secreta! Ok, vamos a pasar y la quitamos. Perfecto. Vamos a abrir aquí. Ok, hay una tele y por acá... Ah, por acá es donde no podemos pasar. Por el otro lado es donde está Kissy Missy. Eso está bastante interesante. ¿Qué hay por aquí? No tengo ni idea. No sé por qué me agaché en la idea real. No sé, tengo media neurona. No me juzguen. Aquí debería de haber otra cinta. Entonces hay que buscarla. Por el momento no la veo. Eh, de verdad que no la veo. ¿Alguien me puede decir dónde carajo está la cinta? Ah, aquí está. Ahí está. ¡Uy! Menos mal que la vi. Si no, iba a estar complicado encontrarla. Tenemos la cinta. A ver, ¿qué es esto? ¿Será Katnap? No se ve nada. ¿Ese es Soli? ¿Cómo entraste aquí? ¿Kevin está enfermo? ¿Por qué te lo llevo? Ah, Oli es... ¿Es hombre? Creí que era niño. Kevin está muy enfermo. Demasiado enfermo. ¿Quién carajo será Kevin? Queremos que se mejore. Está enfermo, ¿no? Si lo llevamos a donde podemos... O estará herido. No tenemos ni idea. Y si descansa apropiadamente. Pobre Kevin. Lo habrán golpeado, ¿no? Por asaltar gente. Está en el hospital, ¿no? Lo lincharon. Lamentable. Lamentable dance. A ver. Creo que era Oli, si no me equivoco. No sé cómo será la voz de Poppy. No tengo ni idea. Cuando vuelvas a verlo, nunca habrá estado mejor. Ok. ¿Se terminó la grabación? Perfecto. Entonces, ¿ya puedo volver? Capaz ahora sí tengo que ir con Kissimissi, ¿no? Pues vamos a ir con Kissimissi a ver qué onda. Supongo que sí, ¿no? Deberíamos de poder hacer eso. El punto es de que... Ay, escucho voces... Digo, pasos. Es lo que no me gusta, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no? Pero de eso se trata el juego. Vamos a entrar por aquí. Según yo, era por este lado, ¿no? Ok, continuamos. Aquí está la batería. Y era para este lado, si no me equivoco. Aquí sigue. Como si nada. Qué raro, ¿verdad? Y no puedo agarrar... ¡Ey! ¿No tienes una batería que me prestes? Porfa. No podemos pasar. Hay una pared invisible. Le quiero dar una cachetada, pero no puedo. Esto está interesante. No sé qué tenga que hacer ahora. Ya tenemos... A ver. Una batería. Sí. Pero... No puedo hacer nada más con esta batería. A ver. Aquí hay un botón. Ok. Perfecto. Mmm. Entonces necesitamos la otra batería para poder presionar este botón y abrir este tipo de elevador. Pero el punto es... ¿Dónde carajo está la batería? A ver. Vamos a volver por acá. Por aquí no hay nada. Bajamos. Entramos por aquí. Para acá es donde está Kissimissi. Sí. Ah, mira, 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 mira. Por aquí. Ah, ya, 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 ya está. Sí, aquí está Kissimissi. Entonces aquí hay algo por arriba. Ok, perfecto. Entonces vamos a subir. Perfecto. Hemos subido. Ay, ¿en serio lo tenía arriba de mí y no me había dado cuenta que es el pollo? Vamos a venir por este lado primero. Oh, wow, ¿qué es todo esto? Oh, ¿hay literas por aquí? Es la guardería, literal. Es la guardería. Ok. Entonces por aquí debería de estar la batería. El punto es ¿dónde carajo está una batería? ¿Y por qué tendrían una batería al lado de la cuna de los bebés? ¿Les podría dar, no sé, cáncer por la radiación o algo así? Oh, creí que ese era Huggy Wuggy. Ok. Continuemos por aquí. Escuché algo raro, pero aquí está la batería. Vamos a tomar la... Oh, wow. ¿Qué fue eso? No tengo idea. Supongo que ya está. ¿Podemos bajar por aquí o qué? Vamos a bajar a ver qué hay. Ah, necesito una habitación normal. Ok. Acabo de abrir esta habitación. Creo que esta la acabamos de desbloquear, ¿no? Supongo que sí, ¿no? O no sé. No tengo idea. Por aquí capaz... Ah, mira, sí, 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 sí. Ah, ok. Esa era una puerta secreta. Entonces por aquí debería de ser. Ah, exactamente. Ya podemos poner la batería. Y vamos a presionar el botón. Vamos a avanzar. Ok. Por fin. Ah, pero es por afuera. Ok. Entonces vamos a venir por este lado. Y hemos desbloqueado las escaleras. Hemos pasado hacia esta parte. Ok. Entonces tenemos que derrumbar allá. Primero quiero medio explorar un poquito. Por acá hay un baño. Tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Por este lado no hay nada. Vamos a darle al carrito. Y ya está. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh, qué épico! Aquí hay un hueco. ¡Oh! Eso me asustó. No sé si tengamos que ir por el hueco o no sé. Pero yo mientras tanto... Ah, mira. Esa... ¿Qué pasó? No sé si vieron algo ustedes, pero... Escuché pasos. A lo mejor era Kissy Missy, ¿no? Ay, hay demasiados huecos por aquí. Por aquí pasamos al... Abajo, ¿no? Y ya hemos ido por ahí, así que no. Ok. Desbloqueamos el segundo piso, que es lo importante. Vamos a venir de este lado. Guardando. Por fin. Por fin. Un punto de control. Si me mataban aquí, iba a morir para siempre. Ok. Entonces vamos a cambiar de mano. Con esta podemos llevar electricidad. Aquí, por ejemplo. Abrimos. Más literas. Aquí debemos de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. No sé qué pasó. Ok. Ok, 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 ok. ¿Por aquí podemos entrar? No. Entonces vamos a salir. ¿Por dónde salíamos? ¡Ah! ¿Qué carajo? Ah, ¿me encerraron? Espérate. ¿Por dónde salía? Ya me confundí todo. Oigan. ¿Me encerraron la puerta o qué? ¿Me encerraron la puerta? Ay, sí. ¿Cómo le voy a hacer para salir? Es que... Debo de... Debo de agarrar eso de ahí, pero... Ah, ya, ya, ya. Qué gilipollos soy. Ah, ya, ya. El máster sensual. Ay, eres bien listo, el máster sensual. Sí, ya sé, ya sé. Ah. Sí, no me había dado cuenta. ¿Es por acá la salida? ¡Córrele! Ay, apenas alcancé. Ok. Entonces, llegamos a esta habitación. Y ahora debemos de encontrar la nueva manera de salir de aquí. El punto es... Se supone que es donde mismo. Ahora desde más lejos, supongo. ¿Desde aquí? Saltamos. Ahí está. Bien. Lo tenemos. Seguimos abriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la puerta. Entramos. Oh, qué laberinto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vamos por ahí o no? Vamos a investigar primero por este lado. ¡Qué horrible, qué horrible, qué horrible, qué horrible. ¿Podemos venir por este lado también? Pero nos lleva siempre... Ay, ¿para dónde mismo? Creo que es uno de... No es catnap, pero es... Es uno de los figuritas que estaba también ahí. Ah, tenemos una nueva batería atrás de aquí. Tenemos una nueva batería. Ese es el punto. Nada más no recuerdo en dónde debemos de depositarla. Quizá tengamos que regresar. Vamos a intentar regresar. Porque sinceramente por el momento no... Mira, estamos llegando a donde mismo. Vamos a tener que venir por acá. Ah, ¿qué carajo? Ok. Muy bien. Estoy perdidísimo en este momento. Ah, por aquí hay un lugar hacia abajo. Perfecto. Ah, ok. Hemos llegado hacia otro lugar. En donde ya tenemos una batería. Y tenemos que seguir investigando. Eh, ok. Esta es la parte en donde no habíamos podido acceder antes. De la planta de abajo. Entonces necesito otras dos baterías. Mira, ok. Acá, ¿qué onda? Esto lo puedo agarrar. Y lo puedo depositar aquí. Y ya abrí estas escaleras. Entonces, con esto... Esta electricidad la necesitamos para... Para algún otro lugar. Se acaba de cerrar allá atrás, pero no importa. Siempre hay una manera de salir de aquí. No me lo puedo creer. Es donde mismo. Estamos literalmente donde mismo. Ok. Entonces ya me di cuenta que no debemos de venir por acá todavía. ¿Dónde está el hueco? Está por aquí. Ok, perfecto. Entonces. Vamos a salir. Por aquí no era. Por acá tampoco era a la derecha. Vamos a continuar por aquí. Aquí no hay nada. No hay nada. Entonces se iría a derecho. Podemos abrir esta puerta. Es el dormitorio. Parece dormitorio de Hooky Cooky. No hay nada por acá. Ok. Entonces me queda ir para este lado nada más, ¿no? Ah, regresé a donde mismo. Voy a tener que ir de nuevo hacia arriba. Algo debo de agarrar por acá. Ok. Entiendo. Oh, vean esto. Había una escotilla. No me había dado cuenta. Uf. Pues bueno. Menos mal que me fijé. Tenemos que venir por acá. Ya decía yo que no había otro lugar. Ok. Bajamos. Seguimos bajando. Ok. Por aquí. Hay como una especie de cocina. Continuamos por acá. Guau. No sé en dónde me estoy adentrando. Pero está increíble. Vamos a salir por aquí. Entramos en una nueva zona. Necesito una batería. Entonces. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Porque ya sé que. Ok. Entonces vamos a venir por este lado también. Ah, no. Es donde mismo. Simplemente desbloqueé algo más. Pero es que. Esta batería falta. Literal estoy donde mismo. Ok. No entiendo. ¿Puedo agarrar algo por aquí? No. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ok. Ah, ya. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya. Ya. Por fin vi. Por fin vi. Tengo que llevar la electricidad acá. ¿Dónde está la batería y eso? Ya. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. No había visto esa puerta. No sé si se acaba de desbloquear o lo que sea. Pero tengo que llevar la electricidad para acá. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a venir. Y continuamos. Correle, 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 correle. Ay no. Me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. Correle, 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 correle. Ahí está. Listo. No. Otra vez. Tengo que hacerlo súper rápido, eh. Si no, no alcanzo. Corre, 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 corre. No, no voy a alcanzar, eh. Qué raro. A ver. Por algo está esto aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Abrimos aquí. En primer lugar. Ahí está. Vamos a agarrar esto de aquí. Lo vamos a traer por este lado. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Debo de alcanzar, debo de alcanzar, debo de alcanzar, debo de alcanzar. Ahí está. Listo, 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 listo. Ay. ¡Ah! ¡Ah! Me asusté. Ok. No me lo esperaba para nada. Oh, wow. Me tardé un poquito en conseguir hacer esto, pero ya está. Ah, mira, tenemos algo aquí. Un abrazo al día. Aleja a los monstruos. A los monstruos. Le faltó la S. Pero bueno. Vamos a darle cuerda. Tres, dos, uno. Vamos por allá. Perfecto. Por fin desbloqueamos esta parte del mapa. Tardé un montón, pero básicamente sí se me complicaba. Sí se me complicaba incluso hablar. Ahora, yo creo que aquí ya ha de estar la batería, ¿no? Debería. Luego debemos de ir otra vez donde está Kissy Missy, ¿no? Supongo. Por aquí podemos entrar. Perfecto. Ok. Muy bien. No hay nada por aquí. Continuamos por este lado. Me voy a poner la máscara. Ok. ¿Podemos abrir aquí? Sí podemos abrir. Perfecto. Pero antes quiero ver qué hay acá. Nada. Ah, es el único lugar. Entonces vamos a entrar. Ok, vamos a ir para la izquierda. Esto se empieza a poner. Bueno, algo vi por aquí. Vi algo por aquí, ¿no? No sé si eran unas manos. Esto podemos abrirlo. Ya sabemos que las escotillas las podemos abrir así, ¿no? Continuamos y salimos por aquí. Ah, ok. Uy, no entiendo dónde estamos. Estamos en la otra parte, ¿no? Estamos en el primer piso. Por fin encontré la batería. Entonces. Ok, me la tengo que cambiar de mano. Ahí está. Porque debo de abrir esto con la izquierda. Porque ahí ya no hay nada, ¿eh? Continuamos y listo. Vamos a ir primero por la derecha. Me gusta ir siempre mejor por la derecha. Ah. Ok. La batería estaba por aquí, ¿no? Sí. Efectivamente. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Listo! ¿Qué acabo de abrir? ¿Esto? ¿Acabo de abrir esto? ¿Para siempre o qué? Ah, no. ¿Lo cerré? ¿Qué abrí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, abrí esta puerta ya. ¿Continuamos? ¿Qué onda? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Era Kissimissi? No tengo ni idea. Debemos de abrir esta puerta, entonces. Vamos a ir por... Por algo de... De energía, ¿no? ¿Qué raro fue eso? ¡Wow! Debo de bajar. Que sería por este lado. Y luego subir. O sea, debo de agarrar la energía. ¿Dónde estaban las escaleras? Venir por aquí. Debo de agarrar energía. Perfecto. Y abrir. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? No me acuerdo. No, no me acuerdo. Era por acá, pero... Ah, tengo que bajar de nuevo. No, no, no. Primero, voy a ubicarme. Mi energía no me acuerdo dónde estaba. Me va a desaparecer. ¡Ay! ¡Ay! No alcancé por nada. Pero ya. Ya sé qué tengo que hacer. Voy a bajar de nuevo. Por aquí. Tengo que conseguir energía. Para abrir acá. Y posteriormente agarro esa electricidad. Me voy para la izquierda. Y debo depositarla aquí. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde me abrió? Ah, no vi. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me tenía que abrir? ¡Era ahí! ¡No! 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 Lamentable. Tenía que pasar por ahí. Aunque ya estoy acá adentro. Ah, mira. Quedé atorado de nuevo. Lamentable. ¿Puedo hacer esto? ¿No? Qué difícil está este juego, ¿eh? Algo debí de hacer. Capaz, si entro por aquí, hay algo. A ver, voy a quitarme la máscara. Porque no veo nada. Oh, wow. Ya puedo ver mejor. Vamos a continuar por aquí. ¿Salié a este lugar? ¡Ah! Ya está abierto. Por fin. Hemos regresado aquí en medio. Eh... ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Por fin! Abrí esta puerta. ¡Ay! Por fin. Después de mucho tiempo. ¿Qué se va a abrir? Esta puerta. Ya pasamos a otra parte del mapa. ¡Por fin! ¡De verdad! ¡Qué difícil está! Cada vez más complicado, ¿no? Ok. Presiona E para usar la torreta. Ok. Apunta la torreta al polo de energía. No entendí muy bien las indicaciones. ¿Voy a volver a subirme? No dice. No sale. Pero bueno. Esto lo tenemos que hacer por acá. Presiona E para usar la torreta. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Pero dame bien las indicaciones porque no la entiendo. A ver. Ahí está. Apunta la torreta al polo de energía y tira de la palanca. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Ya entendí, ya entendí. Al polo de energía. No me deje ir para acá. Para acá tampoco. Supongo que será este. O el de acá. Va a ser uno de estos. Ahí ya está apuntando y voy a tirar de la palanca. Perfecto. Muy bien. Ok. Entiendo. Y ahora esto lo debo de mover, ¿no? ¿A dónde estoy apuntando? Para acá. Perfecto. Ya estoy apuntando por ahí. Voy a subir. Qué raro está, ¿no? A ver. Entiende. ¿Cómo le hago? ¿Por aquí no puedo subir yo? No. A ver. Uso la torreta. Voy a apuntar de nuevo. Y giro la palanca. A ver. Está medio difícil. A ver. Esa va ahí. No hay otro lugar. Luego le tendré que dar para allá, supongo. Allá va a haber algo más. Pero primero es esto. Ah, ok. Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Esta es la energía. Entonces le voy a dar ahí. ¿No? Efectivamente. Listo. Le doy. Acabo de abrir esta parte. Entonces ya podemos pasar hacia este lugar. Muy bien. Ya, ya, ya. Ya estoy entendiendo más. Ahora hay otra torreta por aquí. Debo de cambiarla. Esta de aquí al menos. Voy a darle para ahí. ¿No? Y esta. Que está más difícil. Voy a darle para allá, supongo. Yo creo que sí. Para allá. Y voy a encender la palanca. No. Ah, no, no, no. Es que la tengo que mover. Tengo que hacer esto. Está muy bien, eh. Está muy bien el minijuego. Pero no funciona. No funciona esto. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿No puedo venir para acá? No. Está bloqueada precisamente. A ver. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Piensa. O sea, debo de darle con... Con esta le debo de dar ahí arriba. A ver, ¿desde aquí no la puedo quitar la palanca? Supongo que sí. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Lo quitamos. Agarramos esto de aquí. Vamos a revolverlo. Perfecto, perfecto. Y ahora agarramos esto. Para algo estaba. Para algo estaba eso. Bien. Bien. Ay, por fin, por fin. Literalmente se acaba de abrir esta puerta. Así que vamos a entrar. No sé qué nos podamos encontrar aquí. Recordemos que Kissy Missy estaba arriba. Y por algo la pusieron ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creí que era una mano más. Pero no. Es que aquí están los prototipos de... Ok. Yo me la pongo por si acaso. Ok. No, no hay nada. No hay nada. Falsa alarma. Por aquí creí que había un hueco. Ok. Vamos a continuar por acá. No sé qué pueda haber. Pero vamos a averiguarlo. Guardando. Por fin. Por fin. ¿Hola? Ay. Ay, no. Me iba a quedar abajo. Imagínate que me aplasta. Ok. Vamos a entrar a este elevador. Vámonos por arriba. Perfecto. Muy bien. A ver quién nos encontramos por aquí. Hay una puerta. Vamos a entrar. Ay, no. ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo estamos por acá o qué? No me acuerdo dónde. Ay, ok. Hay unas escaleras. No sé. ¿Por esta puerta podríamos entrar o no? Vamos a comprobarlo. Cerrado. Simplemente nos queda ir por esas escaleras. De verdad creí que era como otro pasillo o lo que sea. Cargando, cargando. Se viene. Se viene algo. Se viene algo épico. Se viene cinemática. Se viene un enfrentamiento. No sé qué se viene. Pero es algo que se viene. ¿Una puerta escuché? Continuemos subiendo. Las texturas todavía no cargaban. Vamos a salir de aquí. ¡Ah! Salimos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Es Poppy! ¡No hizo nada malo! Sí. Literal, te estaba viendo a ti. Hola. Sí. Me asusté. A mí, uy. A mí también. Sobre todo cuando estoy solo en casa. Da, lamentable. El lugar la pone tensa. Ok. Vamos a seguirla. Sí. Lo bueno que ellos son buenos. Sí. Sí, por favor. No entiendo nada. Simplemente hay demasiados laberintos que mi cabeza de youtuber ya no puede con ello. Bien, bien, bien. Increíble camina. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Abre? ¿Va a ponerle luz? ¿O no? ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste, Poppy? ¿Le doy? No puedo. Ok. ¿Tenemos que venir por acá? ¿Me pongo con ustedes? Sí, muy bien. Ya estoy. ¿Tienes frío? Ok. ¿Por qué? Bueno, tú eres enana. Cualquier cosa es más grande que tú. Sí. Como Catnap. Como Huggy. ¿Quién es el original? ¿Quién es el prototipo? Ok. ¿Estamos llegando a otro lugar? ¿Los honores de qué? ¡Ay! ¿Los honores de qué? ¡Ay! ¿Estás cansada? Sí. Voy a darle. Perfecto. No sé qué le di. ¡Wow! ¡Se iluminó todo! Ok. Recuerden. Que en el capítulo 1 de Poppy Playtime. Sacamos a Poppy de su caja. Huggy Googie nos estaba persiguiendo. Y al parecer... Sí. Sí, sí, sí. Gracias. O sea, pusieron a Huggy a proteger a Poppy. O sea, estaba secuestrada, ¿no? Pero... Pero era eso. Sí, 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 sí. Oli te llamará. Perfecto. Bueno, pues muy bien. Ok. Ya no puedo... ¡Ah! ¡Se van! ¿Se van? Oli me llamará. Mantente a salvo. Bueno, me va a llamar en cualquier momento. Al menos ya está iluminado todo por aquí. A ver, contestemos. Hola, buenas tardes. Oye, oye. Soy yo de vuelta. Sí, ¿qué pasó? Parece que Poppy ya te explicó todo. Sí. Y también activó la energía de reserva del domo. Ahora el plan es bastante sencillo. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Sí. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. No. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. Perfecto. Tenemos que ir a Hogar Dulce Hogar de nuevo. ¿Dónde está Hogar Dulce Hogar? Acá está. No me puedo creer. Literal, acabo de salir de ahí. Según yo, Hogar Dulce Hogar es aquí, ¿no? Supongo que sí. ¿Ya podemos abrir o no? Ah, ok. ¿Y esto? ¡Oh, wow! ¿La podré llevar hasta la estatua? No me lo puedo creer. No me puedo creer que... ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Eh, pero ¿por qué no la puedo llevar a la estatua? Es por acá, ¿verdad? Sí. Es por acá. ¿Lo encontraste? Sí, sí, ya lo encontré. El cable está en Hogar Dulce Hogar. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. Yo sé, yo entiendo. Pero ¿dónde está la...? Ok. Ay, rodeé demasiado. No entiendo. Ah, no, no, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira. Sí, ¿no? ¿Pito? Supongo que sí. A ver, ¿escuchemos? Sí, es por aquí. Entonces... Ah, ¿ya la puse? ¡Sí, listo! ¿Qué pasó? ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. Y cada edificio debería tener uno. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. Sí. Pero ¿a dónde vamos ahora? No tengo ni idea. Todo es muy peligroso en la guardería. Y en especial esa casa de ahí. Uy. Creo que la mejor opción sería la escuela. ¿La escuela? Catnap suele dejar ese lugar en paz. Ya te mando la llave. Sí, ya tengo la llave. Pero ¿dónde carajo es la escuela? ¿Será donde dice Playhouse o acá? No tengo ni idea. De todos modos tenemos que comprobar. Miren, esto parece... Ah, yo creo que sí es aquí. Esta va a ser la escuela. No, no, está cerrada. Allá es Home Sweet Home. Esa es la juguetería. La escuela es aquí, literal. Ok. Entonces, vámonos para la escuela. Creo que podemos venir por acá. Dime que sí, dime que sí. Sí. Ok, vamos a abrir la escuela. Ay, no me lo puedo creer. A ver, ¿qué nos encontramos? Amigos. Ay, no. No, 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 no. Ya está cargando algo. No sé que podamos encontrarnos. Pero vamos a seguirle. Ok. Continuamos. Miren, aquí está el perro. ¿Cómo se llama? Friends Forever. Y ahí está Kissimmee. Sí, este perro. No sé cómo se llama. Doc sabe qué, ¿no? Algo así. Porque es un perro, ¿no? Y ya está. A ver, ¿otra llamada? Ok, tienes que ser veloz. Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. Hay alguien más ahí también. No es tu... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo que yo no estoy solo? No. Les habla la señorita de Light. Disculpen las molestias. No. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. Ok, tenemos que abrir aquí. Vamos. ¡Ay, no! La señorita de Light ha de ser un monstruo horrible. Que va a estar aquí. Ha de ser como la... La directora. Supongo. No sé. No sé cómo le voy a hacer para escapar, ¿eh? Porque se viene apenas. Se viene apenas todo esto. Ok, por aquí no hay nada. Me gustaría poder cerrar puertas. No. Vamos a abrirlas para saber por dónde hemos entrado. Por acá hay dos baterías. Abrimos. Ok. Debemos de conectar dos baterías. Ponerlas aquí y listo. Mira, aquí hay una, por ejemplo. Y esta es otra batería que aparte debemos de conseguir. ¡Wow! Con estas dos baterías abrimos aquí. Y esa batería va a ser para otro lado, supongo. No sé. Bueno. Cerrado. Vamos de regreso. Ok, tenemos la primer batería. Vamos a agarrarla. Y vamos a entrar. Pues vamos a llevarla de una vez mejor. Mira, lo bueno es que por aquí se ve literal la batería. Así que no me voy a confundir por dónde está el cuarto de batería, ¿no? Creo que por eso lo hacen, ¿no? Sí. Ok. Entiendo. Hay que estar bien atentos. También arriba, en todos lados. Cerrado. ¿Por dónde venimos? No me acuerdo. La verdad, no me acuerdo. Esto se va a poner feo, ¿eh? En cualquier momento, en cualquier momento. Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Vámonos. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde estaba la zona? Acá. Una, dos, tres. Ah, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo agarrar? Es que no puedo agarrar la energía. Ya. Creí que podía abrir acá con esta. Pero no. Imposible. Ok. Por aquí está. Entiendo, entiendo. Ok. Entonces, ya, 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 ya. Córrele, córrele, córrele. ¿Dónde, dónde está? Ah, ok. Debo de pasar la energía allá. Puedo hacerle así. Perfecto. Bien. Córrele, córrele, córrele. ¡Vamos! No, no Creo que sí es así, ¿no? Espero que sí, sí me voy a quedar como giliposa Vamos Bien Bien No Ah, creí que le podía dar aquí Y abrir esa puerta, agarrar la batería y ponerla Pero no, a ver, estoy pensando Si por aquí adentro está esta batería Y no hay ningún hueco por el cual Podamos entrar Me fijé en el techo y hay como una Especie de ventilación por allá Entonces va a ser por ahí Que debemos de entrar A ver, ah mira, por aquí podríamos caber incluso ¿No? Vean esto, sí Sí cabemos, pasamos por acá Ok Estamos en otra zona Espera Te reconozco Sí No, no yo no trabajaba aquí ¿Cómo que sí? Sí, sí, sí Estoy vivo Sí, sí, sí ¿Quién es Barbie? ¿Barbie Q? Sí, me voy Me voy Me voy ¿Qué carajo? Acabo de entrar a ese lugar A ver No entiendo mucho Ahí está el generador Vamos a entrar de nuevo Me asusta mucho este lugar Ah, puede ser por aquí Sí, por aquí va a ser Sí, va a ser por aquí Ok, ok, ok ¿Recuerdan lo del hueco que les dije que teníamos que bajar por ahí? Pues supongo que tenemos que subir por acá Y en algún punto vamos a poder ser capaces de Ahí está, bajar Listo Ya vamos a poder conseguir la batería Eso está genial Entonces Por aquí precisamente Vamos a quedar encerrados Creo O no O sí Sí, ¿no? Ahí estoy Encerradísimo Ok, ¿puedo subir ya? ¡Ay, no! Lamentable Me cayó en la frente No, me cayó en la frente Lamentable Ok Ahora vamos a regresar Podemos ir Ay, me equivoqué Vamos a subir Vamos a continuar todavía Quiero ver qué más hay O ya no hay nada Sí, creo que es por acá Podemos venir por este lado Y podemos encontrarnos otra cosa Ah, no Salimos a donde mismo Ok, perfecto Vamos a depositarla aquí Ya está Vámonos Ahora hacia dónde Ok Tengo energía, ¿no? Pero ¿Para qué es o qué? ¿Para acá? Ah, no sé No sé si haya otra Otra puerta, otra entrada Ah, no Ya sé para dónde va a ser Listo, listo, listo Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos a abrir esto Ahí está Vamos a venir por acá Y creo que acá había una Una valla, ¿no? Aquí Exactamente Hemos entrado en otra zona Y tenemos Una nueva cinta Oh, guau Están pasando muchas cosas En este video Ahora el punto es buscar La cinta Cada vez están más difíciles, ¿no? De encontrar Antes estaban al lado Ahora las dejan por cualquier parte Y luego aparte no se ve nada O sea Ay, no Y menos con esto Debe de estar por aquí la cinta No sé, no sé, no sé A lo mejor está por acá No, no está por aquí ¿No está acá? Debo de encontrar la cinta Simplemente eso Es que de verdad Quiero ver qué más sigue en la historia Y por acá no hay nada Ah, no, sí Aquí está, aquí está, aquí está Vamos Ya la tenemos ¿Por qué no la puedo agarrar? Ah, agárrala Listo Vamos a ver Qué hay por aquí A ver Ahí está Ya la deposité A ver, qué más ¿Y los niños? Es la directora, ¿no? ¿Dónde están? ¿Están En el mismo lugar Que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Puedo verlo? ¡No! ¡No! Y eso fue todo No me dijo nada mal Ah, está imitando a alguien Con razón Seguro porque sabía que los mataría No No, no me la conté Imagínate tener una directora así O sea Horrible Lo peor del mundo Lo peor del deporte, ¿no? A ver Necesitamos otra batería Y debería de estar por acá Aquí tenemos otra puerta Está cerrada Por acá no hay nada Por acá menos Está oscurísimo Por esta habitación No hay nada Tenemos que venir por acá De aquí venimos Vamos a comprobar Qué más hay por acá Esta puerta Cerrada Ok Bueno Entonces Voy a venir por este lado Capaz puedo agarrar Un poco de energía ¿O no? Sí, ¿no? Yo creo que Si venimos por acá Atrás Donde precisamente Estaba el Generador este Vamos bien Nada más que sí Me tengo que apurar A ver, a ver, a ver Córrele, 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 córrele No voy a alcanzar, ¿verdad? Ah, no Sí alcanzo, sí alcanzo, sí alcanzo ¡Ah! Casi Casi Sí es así Sí es así Solo tengo que hacerlo más rápido Córrele, 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 córrele No sé por qué antes estaba saltando Como si así fuera más rápido No sé qué yo pensaba Que era Minecraft O lo que sea Perfecto No, no funcionó Ok No funcionó Al parecer No No sirve así Ok Debo de encontrar la manera de entrar ahí Ahí hay otra puerta Ok Ah, ya, ya vi Ya vi, por fin Aquí había Ah, mira, hay una nota ¿O qué es? Supongo que sí No sé si la podamos abrir O lo que sea No, no, no No sé cómo abrir las notas Eh, no pasa nada Voy a subir por acá Y creo que tengo que venir por este ducto de ventilación ¿No? Voy a pasar a la otra Al otro lugar Ok Entonces se supone que aquí debería de haber Oh ¿Qué carajo? Ok Creo que es la señorita de The Light No 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 Soy gilipollas Sí 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 Igualito Grito igual Idéntico No me la container Ok Ah, mira ¿Así puedo abrirlo? Y esta ya la puedo abrir Abrir también Ok Tenemos esto ya listo Vamos a venir por acá Ah, me asustó mucho Hemos pasado ya para esta zona Ah, le voy a quitar el aire acondicionado Porque me estoy helando Listo Continuamos Ah, mira Esta es la señorita de The Light Hola Hola Sí Sí Muy pocos van a entender ese chiste Pero bueno Pero bueno A ver Vamos a entrar Muy bien Ay, por fin Ya tengo un punto de control Por aquí hay otro lugar Al cual deberíamos de poder acceder En algún momento A ver Aquí hay un botón Que es como energía ¿No? Vamos a entrar No, no puedo Por aquí puedo pasar ¿O no? Está raro esto, eh Capaz debo de No, no puedo salir ya ¿Será por arriba? Ahorita estoy encerrado, eh Ok Estoy demasiado encerrado Demasiadísimo encerrado Ah, es como en los juegos anteriores ¿O qué? Ja, ja No me lo puedo creer Espérate Ah, ya, 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 ya Es como en los juegos anteriores Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Entonces voy a hacer esto Ahí está Y hago esto ¿Qué acabo de abrir? ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No me! ¿Qué es eso? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, no, no Se detiene, se detiene, se detiene Es la señorita daylight Cuando se va la luz creo que Creo que empieza a caminar O cuando me muevo yo No sé La manoseo La voy a manosear Congela el tiempo Ah, no, se mueve solamente cuando No, qué miedo, de verdad A ver, me voy a poner por acá Perfecto Ven, ay, avienta las sillas y todo Y tiene un cuchillo ahí Tiene un cuchillo ahí No me lo No me lo puedo creer ¿Qué pasa si abro la... ¡Ah, no! No me lo puedo creer Tenemos una batería Ven, déjate venir Déjate venir Déjate venir Ven, ven, ven Ven, ven, ven Te doy tiempo, te doy tiempo Te doy tiempo, te doy tiempo Te doy tiempo Es como Emily wants to play, ¿no? Vamos a regresar Por aquí no es Ok Por acá tampoco es No sé dónde está Está viniendo por ahí Ok, tenemos la... Esto Vamos a pasar por este lado Ok Ok, ok, ok Ahora qué tenemos que hacer No sé, estoy muy... ¡Ay! Viene por ahí Ok Vamos a hacer esto Vamos a abrir esta No sé por dónde venga Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí No, 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 no Me voy a encerrar, me voy a encerrar, me voy a encerrar A ver, espérate, 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 espérate Viene por ahí, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa No, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos Viene muy rápido, pero no se preocupen Está horrible, está horrible esto Vamos a venir por este lado Espérese, espérese, espérese señora Espérese, me estoy encerrando Ay, 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 ay Vamos Voy a pasar por este lado Tranquilamente Buenas tardes Una disculpa, señorita, iba al baño Señora directora Tranquila, 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 tranquila Tranquila, tranquila, tranquila ¡Que te pares! Ahí está, ahí está ¿Por qué no se... ¿Por qué no se cierra? Ok Tampoco es tan... Tan difícil, malo que no se detuviera nunca Vamos a venir por acá Ahora Vamos a ir abriendo puertas, ¿no? Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¿Lo puedo controlar? No, no, iba a cerrar la puerta, pero no Vamos a abrir esta puerta Y estamos en un muy, muy, muy buen lugar ¿Podemos abrir esa puerta ya? Perfecto ¡Cállate ya! ¡Enfadosa! Enfadosa, vámonos para acá Listo ¿Estamos en una nueva zona? ¿Ahora qué? Ahora debo de abrir esta otra puerta Supongo Debo de conseguir energía Ahí está la... Mira, es que incluso si la estoy viendo por los cristales Ella entra Le da igual Deja de mover allí ¿Listo? Cálmate Vamos a entrar Necesito encontrar una nueva... Fuente de energía Estoy moviendo esto Ya no la veo Ya no la veo ¡Ay! ¡Ay, ya no la veo! ¡Ya no la veo! Ya vi la fuente de energía Lo malo es de que ya no la veo ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Abrimos! ¡Ay, qué difícil está! Vamos a abrir esta puerta ahora ¡Ven! Tenemos una nueva fuente de energía ahora Bueno, pasamos a donde mismo, ¿no? Ahí está Cálmate ya Ok Supongo... No la veo Ahí está Ya, ya, ya Ya la vi, ya la vi, ya la vi La fuente de energía está acá No, pero ahora son dos Ya no la veo Ahí está A ver Si voy por acá Me encierro, ¿no? Help No, 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 no Voy a abrir todas las puertas Espérate Ahí está Mira, aquí tenemos una fuente de energía Vamos a llevarla De una vez Por aquí está Y la otra No recuerdo dónde estaba Pero está aquí Listo Ya abrí, ya abrí, ya abrí, ya abrí Ok ¡Ah! No me lo puedo creer Ah, ya Ya lo encerré Ya lo encerré Toma eso No me voy a acercar Por si acaso ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo traspasó? No No me puedo creer esto ¿Cómo? Ah No me lo puedo creer ¿Cómo traspasó la puerta? No Tengo que llevarla hacia Mira Hacia otro lugar ¿La volteo a ver? Es que no Si no, no me va a dar tiempo De ponerla De ponerla, ¿no? De ponérsela a la directora Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Dónde está? Listo Abrimos ahí Tranquilo Tranquilo Lo importante es que tenemos el El tiempo Está cerrado Vamos a tener que entrar por acá Qué horrible está A ver, ya tenemos otra batería Que es esta de aquí Señora Ya cálmese Deje de correr Lo importante es eso, ¿no? A ver Debemos de poner una Una batería ¿Dónde? No tengo idea Precisamente no tengo idea Ah Me tengo que Venir por acá La voltamos a ver Ahí tengo otra batería Pero ¿Dónde la debemos de depositar? Porque en ese momento Todas las puertas Están Cerradas Sí, esa también Ya La perdí Voy a tener que llevarla por acá Listo No Más Un poco más Ahí Donde te quería Listo Creo que la debo de poner en cualquiera O sea, creo que es lo mismo Perfecto Voy Oh No Creo que voy a ponerla por acá Sí, porque Porque acá puedo ver que hay Más o menos Sí, efectivamente Voy a ponerla por acá Por la derecha yo creo Y capaz me desbloqueen una puerta No, cerrado Cerrado ¿Cómo le hago? Tiene que estar por acá entonces Ah, ya me estoy desesperando Ok Ya, ya, ya Ya entendí Ya entendí ¿Puedo quitar la batería? Listo Ya la encerré Ah, es lo que no entendía Ok Ya la dejé ahí El punto es de que Ahora se va a mover Se va Se va a seguir moviendo Pero ya puedo poner la batería por aquí No sabía que podía cambiar las baterías Es que En veces anteriores No No se puede Eh, ya entendí Ya entendí Ya entendí cómo es A ver, señorita Ay ¡Ay! ¡Ah! ¡No! Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me acerqué demasiado Pero ya sé cómo es Ya sé cómo es Que es lo importante Ok Ya estoy de nuevo aquí Tengo las dos baterías Básicamente A ver ¿Hacia dónde debo de...? Ah, debo de ponerlas acá Perfecto Y solamente me quedaría agarrar la otra Ya estaría Oye, es bastante difícil este nivel, eh Es lo peor que he visto En mucho tiempo Y luego aparte Voltea la cap... ¡Ah! No, no, no Me da... Me da... Me da mucha cosa Voy a meterme por aquí Para tener más tiempo Y ya está Sí, ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Yo creo que ahí Ahí está perfecto Voy a venir por acá Salte, salte Ah, es por acá Ok, 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 ok Rápido, 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 rápido Ahí está Bien Creo que ya puedo abrir, ¿no? ¿O no? No ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo abrir? No sé Ah, capaz Capaz primero tengo que abrir la de acá, ¿no? Sí A ver Es que como que está bloqueada ahorita Aunque tenga las dos Las dos baterías Primero debo de abrir una y luego otra Primero debo de abrir la de la derecha Ahí está Ya abrí la de la derecha Agarro la de la izquierda Y la vuelvo a depositar Simplemente Solo que tengo muy poco tiempo No me voy a arriesgar Voy a ir por acá Ven, ven Qué horrible es Qué horrible sensación es esta Ahí está Ya se abrió No, ¿por qué no se abre? ¿Me falta una o qué? Ah, ¿la debo de poner en el momento o qué? No tengo ni idea Está como medio bugueado Ah Vamos Como que las debo de poner en cierto punto O sea, las debo de poner las dos súper rápido Porque si no Como que la batería no ajusta Mira, mira Entonces vamos a quitarla Sí, porque por ejemplo ahorita está en azul Vamos a quitarla Ahí está Perfecto No No, no puedo Ya se volvió a Ah Eso está muy difícil ¿Saben qué? La voy a dejar por ahí Voy a agarrar esta otra La voy a aventar por acá Perfecto Muy bien Entonces voy a agarrar esta La voy a dejar ahí Sin más La otra la voy a agarrar Es que no tengo el tiempo suficiente Entonces Si me meto por aquí Ya voy a tenerlo Creo yo Mira Por ejemplo Vamos a dejarla hasta acá Hasta la esquina ¿Dónde está? Ya no la vi Ay Ok Un poquito más Un poquito más Ahí estás bien Ahí estás Perfecta Vamos, vamos, vamos No, 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 no Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo No salgas No salgas ¿Por qué no se abre? ¿Serán al revés? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Por fin Creo que tenía las baterías al revés Por eso no abría Ok Ay, de verdad Tengo complicado Ahora lo que tengo que hacer es Pues simplemente A ver Si quito esta batería Se cierra ¡Ja! Entonces, ¿qué hago? Va a estar difícil Porque tengo que agarrar la Lo de allá La carga Y hacerlo súper rápido No voy a ni tener tiempo, eh Ok Entonces ¿Vamos a hacerlo? Perfecto Vamos a entrar de una vez Nos volteamos Ah, ¿saben qué es lo que tengo que hacer? Ya sé Ah, la puedo encerrar Sí, 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 sí Espérate Espérate ¿Verdad? Sí la puedo encerrar ¿No? Ándale Perfecto Ok, ya abrí ahí Entonces Simplemente Deposito esto acá Y ya puedo entrar por ese lado Ok Bien, 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 bien Ok ¿Sabes qué? Vente por acá Ya casi lo consigo Ya casi lo consigo Simplemente un poco más ¡Ay! Casi me paso, eh Casi me paso Perfecto Vamos a entrar por aquí Necesito energía ¿Dónde está? ¡Ay! La perdí La perdí, la perdí, la perdí Ahí está, ahí está, ahí está ¿Por qué no viene? ¿Está bugueada? Está bugueada atrás de la puerta No me lo puedo creer Y si me acerco lo Perfecto, perfecto ¡Ah! Está bugueadísima Vean eso ¿Pero cómo voy a abrir la puerta? ¡Ahí está! ¡No! Ok, entonces Listo La voy a dejar por aquí Ya estaría Simplemente tengo que salir por la puerta Normal, así tranquilamente Tengo la energía La deposito aquí Y está abierto Está abierto, está abierto, está abierto, está abierto Está abierto, está abierto ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No se detiene ahora! ¡No se detiene ahora! ¿Qué pasa? ¿Por acá? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Rápido! ¡No! Ok No se detenía No sabía qué hacer ¡Ah! ¡Una pierra por aquí! Me asusté mucho Me asusté demasiado, de verdad La matamos Fue muy parejido lo de Mommy Long Legs A su muerte ¡Wow! ¡Qué locura de nivel! Es el que más me ha gustado de todos De verdad ¡Qué locura! Lo sentí como hoogie-googie en el primer capítulo O sea, es algo completamente diferente Pero sentí ese mismo nerviosismo Vamos a presionar aquí ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Sí Ahí ya Solo le dije Sí Pero bueno Tenemos Nueva mano Una pistola Bienvenido Vamos a entrar por aquí Y vamos en una nueva zona Ok Allá hay una batería Muy bien ¿Qué podemos hacer con esto? ¿O podemos disparar? Impresionante Bienvenido a Latinoamérica ¿No? Bienvenido a Latinoamérica Ya me quedé sin munición Ah, tarda en recargar ¿Ya vieron? Ok, eso va a estar interesante Ahora ya tengo dos más Y listo Me quedé sin munición Perfecto Está muy bien eso Vamos a entrar por aquí Y necesito la batería de allá Entonces la vamos a agarrar Ay, no la tiene Ahí está Listo Qué fácil, ¿no? Cada vez más sencillo Ay, estamos en las minas del principio Por aquí es donde venimos En el teleférico, ¿no? Supongo que sí Entonces necesito una cinta Ay, en serio ¿Por qué no la ponen al lado Y ya está? ¿Tan difícil es? Bueno, supongo que es para que Te tardes más Y juegues más Pero bueno Ahí está Perfecto Vamos a depositarla por aquí Quiero ver qué hay Hemos jugado mucho, mucho, mucho En esta ocasión Es una garra Parece una pata de pollo, ¿no? Parece una grabación Obviamente, ¿no? Pero Como que no sabían Que los estaban grabando, ¿no? Supongo Oh ¿El fundador? ¿Qué pasó? No eres fanático De este lugar, ¿verdad? ¿Yo? No Nunca me gustó la idea Digo ¿No te parece que los niños Merecen un poco de luz de verdad? En vez de tantos focos Y cielos pintados Además No podemos ni siquiera Hablar con los niños No es eso No, rompí Rompí la tele La, rompí la tele No sabía que se podía hacer eso Rompí la tele Ah, ya, ya, ya Se restableció No sabía que se rompía Qué buen detalle Qué buen detalle Pero Siempre me ha gustado Eso de ti ¿Sí? Eres de los pocos Ok ¿Sabes, Rich? Con mi jubilación Acercándose Me han estado Presionando mucho Para que elija Mi reemplazo Estaba Pensando En dártelo a ti De verdad Nada oficial Todavía Ok Entonces Elliot Ludwig Le está diciendo a A la persona aquí Que lo va a relevar Después Ok Pero ¿Quién será el otro? Wow Yo No sé qué decir Yo tampoco Porque no le entiendo nada Me alegra Que no todo el mundo Me odia aquí Perfecto No todos Rich No todos Rich Muy bien Rich Vámonos Rich ¿Qué tenemos acá? Rich Tenemos Una nueva cosa Que hacer Rich Por ejemplo Saltar Rich Work Area Perfecto Bueno Pues vamos a ¿Que tenemos que ir hasta allá? Bueno Pues lo hacemos Lo intentamos A ver qué onda No sé cómo no me muero De esos saltos Este no es humano Obviamente ¿No? Ah bueno Sencillo ¿No? Ay Tengo muchas manos En la derecha Está difícil Ok Ah bueno No Solo necesitaba la dos Perfecto Venimos de nuevo Una especie de parkour Que tenemos aquí Lo estamos haciendo bien Hasta eso Y es por ahí ¿O qué? Sí Vámonos No sé cómo salte eso Ahora Es por ahí Una, dos, tres Ah no le puedo dar ya ¡No! En serio Solamente Es una vez Lo que puedo Tengo que regresar De verdad Ah no lo sabía Yo eh Creo que lo que tengo que hacer es Volver a dar energía Aquí a esto ¿No? Sí Efectivamente Solo tengo un intento Para este parkour Vámonos Perfecto Oye Está muy bueno eso eh Imagínate Alguien que sea malísimo jugando Como yo ¿No? Lo haría un millón de veces ¿No? O sea Tendré que volver a bajar ¡No! Ah es por tiempo Es por tiempo Es por tiempo Ya entendí Ah entonces Alguien que es malísimo Pues ya Ya se dieron cuenta De quién ¿No? Entonces es por tiempo Perfecto Bien Bien Continuamos por acá Bien Ese es el difícil Bien ¿Ya hay otro o no? Dime que Dime que ya es todo ¿No? Ya es toda Ya es toda Ya es toda wey Como diría Ahí está Listo Ya es por acá Ok Está demasiado difícil Ir por esta mina Ah mira Tenemos otro Puzzle Por acá Que tenemos que Saltar por acá Ok Pues no sé Pero lo intentaremos Ok Vamos a venir por acá Ok Hay demasiadas cosas Que tenemos que apuntar Al mismo tiempo Ok Entonces Primero que nada Vamos a Buscar A qué le podemos Atinar con esto Supongo que será allá ¿Ahí? ¿O no? Ah Ya entendí Tengo que utilizar Estos también Este va a ser El principal Entonces Creo que va a ser ahí Debería de ser ahí ¿No? Ok Con este Vamos a apuntar acá Perfecto Ahora vamos a movernos Por este lado Espero hacerlo Ya más rápido ¿No? Si ese va a apuntar acá Este debe de apuntar Allá Efectivamente Ahora tenemos que movernos Uy Este salto va a estar Va a estar difícil Va a estar bastante difícil ¿No hay otro lugar? No Es por aquí Forzosamente Vamos Bien Perfecto Entonces Ahora Es hacer Esto Pero para acá ¿No? Ahí está Porque este Le va a dar al de allá Este le va a dar a este Y este le va a dar a este Saltamos Y este En su defecto Debe de darle aquí Si Es todo Ahora tenemos que saltar de nuevo Ah no De hecho no es necesario Vamos Bien 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 ¿Qué acabo de agarrar? O sea Que acabo de No sé A ver Espérate Que no entendí ¿Eh? ¿Tengo que regresarlo? Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Entonces es por aquí Hacemos esto Le damos para el otro lado Ah Lo tengo que hacer rápido Ya Correle Correle Ahí está Bien 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 Me va a dar energía Y listo Tenemos el elevador Por fin Lo hice este muy rápido ¿Por qué? Porque ya lo entendí Y justamente cuando le entiendes a las cosas Ya no te las vuelven a poner nunca más Algo raro está sucediendo No entiendo que fue Pero está cargando algo Vamos a venir por acá Supongo que si es por aquí ¿No? Espero que sí Sí Creo que es por la puerta de allá Por fin Terminamos esta parte La verdad no tardamos mucho Terminamos esta parte de la mina Y playhouse Ah ok Pensé que íbamos a entrar por arriba Y que íbamos a ir Eh No sé Pues Desbloqueando cosas Pero por arriba ¿No? No entrar por abajo Literal En fin Creí que se venía algo raro Pantalla Bueno Vamos a ver que hay Creo que en este episodio Todavía no nos vamos a enfrentar a Catnap Al menos No parece que sea así Cambió la atmósfera completamente ¿No? Se ve diferente Ahora Playhouse Vamos a ver que hay por aquí ¿Qué es eso? Tengo una pistola ¿No? Perfecto 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 Sabía que era así Sabía que era así En fin amigos Hasta aquí voy a dejar este video Cuando suba la siguiente parte De Poppy Playtime Lo pondré por aquí Para que nada más le cliques A este lugar Y ya está Si no aparece nada por aquí Es porque todavía no lo subo Pero mañana mismo lo tendrán Gracias a todos por el apoyo Que le están dando a esta serie Y nos vemos en el siguiente video Dejen su like Y adiós Bitches Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video